El establecimiento Las Calzadas se encuentra en el Parque Natural de Ollambre, en Cantabria, en las afueras de la localidad pesquera de San Vicente de la Barquera. Todas las habitaciones disponen de balcón, televisión y baño privado. La hospedería Las Calzadas ofrece sala de desayunos, va con zona de terraza, recepción 24 horas y mostrador de información turística. El establecimiento se halla a 1,5 kilómetros del centro de San Vicente y de las playas más cercanas. El campo de golf de Santa Marina está a poca distancia en Coche y Santander, a 48 kilómetros. El establecimiento Las Calzadas ofrece aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.